Buenos días, nos conectamos en vivo desde la provincia de Trujillo, La Libertad, que es la segunda región con más casos de extorsión, y lo ha dicho la misma Policía Nacional del Perú, donde se concentran más del 71% de casos de extorsión, claro, sumados Lima y Piura también, con la diferencia que aquí hemos estado durante siete meses continuos en estado de emergencia en este año 2024, pero donde no se han logrado los resultados esperados, no solo por la policía, por las autoridades, sino por la misma población afectada por estos ataques de los extorsionadores, y todo ello se ha visto reflejado con la presencia de las innumerables calcomanías de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, porque estos stickers, Nicolás, así como vemos en las imágenes, han sido colocados tanto en la parte externa, como interna de los vehículos del servicio particular y público, así como vemos, ¿No? En estas minivans, en estas combis, vehículos que trasladan incluso a alumnos menores de edad, vemos la presencia de estas calcomanías de la red criminal más sanguinaria de Trujillo, la libertad, la jauría, los pulpos, nosotros en este momento nos encontramos también con Lía Rodríguez, quien está exactamente en uno de los lugares donde se ubica una empresa que ha sufrido, pues, ya diferentes ataques por culpa de extorsionadores. Vamos contigo, Lía. Así es, Anabel, tenemos información en vivo desde los exteriores de la empresa de transportes 10 H, ubicada en la avenida Nicolás de Piero en la cuadra 10, donde lamentablemente delincuentes nuevamente volvieron a atentar contra la vida de pasajeros y un conductor que labora en esta empresa de transportes. Esta vez el hecho se registró cuando el conductor de una de las unidades móviles salió desde la ciudad de Trujillo hasta Pacasmayo, fue en toda la carretera panamericana norte, que delincuentes a bordo de motocicletas lo interceptaron y realizaron varios disparos contra el vehículo, dejando a dos pasajeros heridos, los cuales fueron trasladados rápidamente hasta el hospital más cercano, donde aún continúan recuperándose. Este atentado se habría dado debido a que se habrían negado a pagar culpo extorsivo. Ante esta situación, los transportistas decidieron pronunciarse a través de Exitosa. Escuchemos. ¿Qué se puede decir, señorita? La situación está así porque el gobierno mismo lo permite, ¿no? No hay otra manera de expresar las cosas porque si el gobierno hubiera tomado otras medidas... Este, entonces, no, no, no estuviera pasando esto, pero lastimosamente vivimos en esta realidad. Finalmente, ¿qué deberían hacer las autoridades para acabar ya con la delincuencia? ¿Qué medidas se debería tomar para disminuir un poco el índice? Claro, eso ya les compete a ellos tomar medidas drásticas, creo que... Cabe señalar, Anabel, que esta situación se viene reflejando por varios meses en nuestra ciudad de Trujillo. Sin embargo, el Estado, la única solución que le ha dado esta problemática es declarar seis meses en estado de emergencia a la ciudad de Trujillo, algo que no ha dado buenos resultados. Adelante contigo en el estudio. Adelante contigo en la ciudad de Trujillo.